Y siguen las mesas de trabajo entre el Comité Pro Desarrollo de Arauca y la Empresa de Energía de Arauca en el ARC para la baja de las tarifas del kilovatio. Hasta el momento van en un 50% de los puntos acordados. El Comité Pro Desarrollo Araucano y la Empresa de Energía de Arauca en el ARC siguen trabajando con las mesas de concertación para la rebaja de las tarifas de energía en el Departamento de Arauca. Hemos hecho ya tres jornadas largas de trabajo con la empresa. Ha habido unos entendimientos, ya estamos abordando unas conclusiones y la verdad pues yo conservo el optimismo de que los usuarios de Arauca Departamento van a tener buenas noticias sobre la rebaja de la tarifa de energía eléctrica. No en la proporción que uno quisiera, uno quisiera que le bajara una cuestión bien significativa, pero por lo menos tengo que decirles que estamos llegando ya a la media nacional. Es decir que sumadas todas las tarifas y divididas por el número de empresas, eso da una media nacional y ya estamos aproximándonos a la media nacional, lo que quiere decir que ya va a haber un respiro enorme para el usuario araucano de la energía eléctrica. Desafortunadamente nosotros somos la cola del sistema y por ser la cola del sistema nos llegan las cosas más costosas. Para el vocero del Comité Pro Desarrollo Araucano, hasta el momento la empresa de energía Arauca en el ARC ha dado las respectivas explicaciones. En el ARC ha hecho unas explicaciones, unas justificaciones hasta donde hemos entendido, hasta ahí donde vamos pues es aceptable lo que expresa la empresa, pero que estemos totalmente satisfechos no. Tenemos nuestras dudas, seguimos en la reivindicación de bajar las tarifas. Los voceros de este comité se reunirán con el Secretario de Hacienda Departamental para tratar el tema del cobro de las estampillas. Tenemos una entrevista con el señor Secretario de Hacienda, porque es que el Departamento de Arauca viene grabando los contratos de compra de energía con una serie de estampillas, tres estampillas. Esas estampillas pesan siempre en el costo unitario del kilovatio hora. Mire, son seis pesos que pesan esas estampillas en cada kilovatio hora, pero es que la empresa compra 20 millones de kilovatios hora. Y entonces eso es una cifra bien considerable. Entonces vamos a hablar esta tarde con el Secretario de Hacienda para proponerle que se exonere a los contratos de compra de energía de ese impuesto. Y si se logra, entonces ya aumentaría la disminución de la tarifa de energía eléctrica en el departamento. De eso depende también que el departamento colabore con esa parte. No es que se esté aboliendo la aplicación de esa estampilla para otros menesteres, no. Sino sencillamente que los contratos que tienen que ver con lo de energía eléctrica se exonere del pago de ese impuesto, porque es bien alto. Bien alto porque son miles de millones de pesos que, por decirle algo, la energía mensualmente anhelada vale alrededor de 5 mil millones de pesos. Y eso representa una cantidad significativa y considerable para el bolsillo de los usuarios en Arauca. Esta semana continuarán con otros puntos acordados en el Foro Departamental de Energía que se realizó hace varios días. Ayer trabajamos, por ejemplo, la incidencia de la tercerización, los programas de micro y macromedición, y la incidencia de esa tercerización en los costos de la energía eléctrica. La empresa asegura que la tercerización no está incidiendo en el costo unitario al kilovatio hora. Nosotros sostenemos lo contrario porque, al fin y al cabo, la empresa tiene una sola fuente de ingresos que es la venta de energía. No tiene un tercer negocio que diga que ese tercer negocio subsidia la venta de energía. Entonces, seguimos. Claro, la señora gerente nos hace un cálculo. Dice, mire, si todo el servicio estuviéramos pagándolo con personal propio de la empresa, estaríamos peor todavía porque los costos de un empleado de conformidad con la convención colectiva de trabajadores es bien onerosa. Los usuarios de la empresa Energía Arauca esperan que muy pronto se llegue a un acuerdo y se puedan trabajar las tarifas de energía.